Estos son los dos sujetos con un amplio historial delictivo que fueron detenidos el pasado 24 de junio en uno de los operativos realizados por la Policía Nacional. Es así que el señor Ortiz Goyes, detenido, tiene 10 detenciones en Imbabura, Cachi y Pichincha, por robo, tráfico ilícito de drogas, tenencia y posesión ilícita. El señor Meneses Muñoz tiene 7 detenciones en Imbabura y Sucumbíos, delitos cometidos por robo, tráfico ilícito, tenencia y posesión ilícita y asesinato en el 2 de febrero del 2009. Lo sorprendente incluso para las autoridades es la facilidad con la que salieron a las calles a cometer otros delitos. Nuevamente se lo vuelve a detener a este ciudadano por robo el 29 de diciembre del 2009. Y hoy es la última detención, nuevamente está por robo. En esta oportunidad se los encontró con el producto del robo a un domicilio en Pugacho. En ese momento fue un televisor tipo plasma, teléfono celular, joyas, un perfume, un reloj plateado, encendedores y varias cosas que estaban sustituyéndose del domicilio. En materia de antinarcóticos, los resultados en la última semana también fueron positivos. En el caso Tubos, el 22 de junio, en el control de San Jerónimo, se detuvo a ciudadano Londoño Arenas Jason Andrés, de 27 años de edad, colombiano, transportaba 124 gramos de cocaína distribuidos en 44 tubos pequeños de plástico. Viajaba a bordo de un bus de pasajeros de la cooperativa Transportes de Espejo, disco 32. En el sector del Camal fueron sorprendidas dos personas que intentaban ocultar una buena cantidad de marihuana. Los sujetos fueron sorprendidos en el sector del Camal, barrio Lobrero, en donde escondían una hierba verdosa envuelta en una cinta de embalaje. Resultó ser marihuana con un peso de 5.690 gramos. Uno de ellos se movilizaba en una motocicleta sin placas. Al igual que en los primeros casos, son reincidentes en varios delitos. Padilla Pilco Carlos registra tres detenciones por robo en la provincia de Imbabur en los años 94, 95 y 2007. Recalde Terán Luis registra cuatro detenciones por tráfico, tenencia y posesión ilícita de estupefacientes en los años 87, 89, 92 y 97. La policía espera el compromiso de todos los actores para bajar los niveles de inseguridad y evitar que sujetos peligrosos vuelvan a las calles. Con imágenes de Cristian Miño, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.